Y con un mensaje presidencial que se extendió por más de 3 horas y 8 minutos, siendo el discurso más largo ofrecido por un mandatario peruano en los últimos 100 años, Dina Boluarte ingresó a la historia del Perú por ser la primera mujer en presidir el sillón presidencial y brindar el tradicional mensaje a la Nación de 28 de julio. Lamentablemente el discurso de 72 páginas por el cual se hizo protagonista en el hemiciclo del Congreso no ha sido mejor de lo esperado. Primero, por la innecesaria longitud que terminó por aburrir básicamente a todos, congresistas, trabajadores del Parlamento, hombres de prensa, y soy seguro que a ustedes también en sus casas. Y segundo, por el contenido mismo del mensaje, sin precisiones ni propuestas concretas de la presidencia ni de sus propios ministerios. Boluarte ha dicho puras generalidades y lo cierto es que el discurso parecía algo que no debe ser. El mensaje de 28 es un discurso de carácter político, no es una rendición de cuentas de estilo contable. En él, los peruanos esperamos que se comunique la visión que tiene el líder del país, de hacia dónde nos está llevando, con lo más emblemático por delante, posiblemente inspirándonos a sumarnos a su visión y convencernos de que es la correcta. No ha sido el caso. Lo más importante del discurso en lo que a mí concierne es que ha pedido perdón al país la presidente, en nombre del Estado peruano, por el manejo de las violentas protestas y las muertes que se suscitaron. Esto no quiere decir que ella asuma la responsabilidad por ellas, ojo. Esto debe ser tomado como un gesto de amplitud política y social, al reconocer que el manejo de la crisis no fue el óptimo. Y en muchos casos no fue el óptimo porque la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, que apoyaban en regiones donde existía el estado de emergencia, no contaban con el apoyo político que sí tuvieron, por ejemplo, en la supuesta tercera toma de Lima, el 19 de julio último. ¿Cuántas muertes hubieron ahí? Cero. Entonces, que ella reconozca que el manejo integral no fue el más adecuado, no quiere decir, como quisieran algunos loquitos de los sectores más radicales, que ella ordenó matar a manifestantes. No se debe leer así su pedido de perdón, sino como un gesto político. Gracias por ver el video.